Objetivo cumplido, y costó porque en algún momento caminabas por la cuerda floja. ¿Qué tal? Sí, sin duda, la verdad que sí, muy contento, feliz, agradecido a todo el Makinpar, a todas las publicidades que nos acompañan en este proyecto, a Comodoro Deportes, vivamos Comodoro, y bueno, sin duda que a toda la familia y todos los amigos que siempre nos apoyan y nos ayudan de alguna u otra manera, así que, como decís vos, cumplimos el objetivo de ingresar a la Copa. Obviamente que estábamos mirando la calculadora, me venían avisando por radio cómo veníamos con la diferencia, sobre todo con Moriarty, que encima avanzó muchísimo en la carrera y venía para adelante, y bueno, nosotros sabíamos que teníamos un colchoncito de 5 o 6 puntos, y bueno, obviamente que eso nos daba la tranquilidad, y corrimos más que nada pensando en los puntos y en el ingreso a la Copa, no fue una carrera por ahí como nos hubiese gustado correrla, también veníamos con un problemita de temperatura, que veníamos con temperatura elevada, así que bueno, tratamos de correr para terminar, como dijiste vos, y cumplir el objetivo, que gracias a Dios se logró. ¿Serás el representante de la Patagonia nada menos, Marcelo? Sí, la verdad que sí, como te dije, una alegría muy grande poder haber ingresado a la Copa en nuestro segundo año en la categoría, como decís vos, el representante de Comodoro Rivadavia, de Radatili, la verdad que bueno, me pone muy contento, y bueno, cumplimos el objetivo de entrar a la Copa, pero bueno, somos conscientes de que tenemos que mejorar, seguir trabajando, y bueno, sobre todo a la hora de clasificar, que es nuestro punto débil, mi punto débil en realidad, que es donde me está faltando un poco.